La esposa de Sergio Mayer se encuentra en medio de una batalla legal con la plataforma de streaming. Luego del gran éxito que tuvo Luis Miguel, la serie, la actriz Isabela Camil presentó una demanda civil en contra de la plataforma de streaming Netflix, por el uso no autorizado de su imagen en la producción. La demanda de la esposa de Sergio Mayer reclama un pago por indemnización de al menos 40% de los ingresos que la plataforma tuvo por la serie que obtuvo alrededor de 5 millones de dólares solo en la primera temporada. Esta demanda contra la plataforma de streaming no es nueva. Ya el pasado 16 de mayo había sido desechada inicialmente por un juez federal, quien consideró que el caso le correspondía a juzgados locales de la Ciudad de México. No obstante, hace unos días el segundo tribunal colegiado de apelación civil revocó este fallo, por lo que admitió el trámite de la demanda de Isabela Camil. Historia de amor de Luis Miguel Recordemos que Isabela y Luis Miguel tuvieron una relación sentimental en la década de los 90 y muchos. Aseguran que fue el amorío más largo de El Sol de México, pues estuvieron juntos seis años. En varias ocasiones Isabela ha declarado ante los medios de comunicación que Netflix nunca le pidió su autorización para usar su imagen en la serie, en donde fue interpretada por la actriz Camila Zodi. Hasta el momento Netflix no ha dado a conocer ningún comunicado respecto a esta situación y no se sabe si la demanda continuará su curso y si Isabela conseguirá la indemnización o será desechada nuevamente.